Y continúa la feria de otoño y nuestra reportera Laura Mesa se encuentra reportando desde ahí en vivo y en directo. Recuerde, Telemundo 3 Noticias es el único noticiero 100% en español transmitiendo en vivo y en directo desde el lugar de los hechos. Adelante, Laurita, te escuchamos. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Osvaldo. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda nuestra audiencia. Y bueno, sin duda, hoy el trabajo no se siente como trabajo, ya que en esos momentos me encuentro disfrutando de este festival de otoño que ofrece nuestro condado de Yuma. A continuación, yo le muestro cuáles son las diferentes atracciones que tiene esta edición. Recordemos que la Fera del Condado durante la pandemia se recorrió hasta el mes de octubre, lo que ya se convirtió en una tradición durante esta época otoñal, la cual ofrece nuevas atracciones. Vamos a tener una ardilla que hace esquí todos los días hasta el domingo a las 3, 5 y a las 7 y su nombre es Twiggy. El festival cuenta con diferentes secciones para toda la familia, desde un área con música en vivo, comedores, juegos mecánicos, área infantil y hasta shows de magia. Voy a elegir una carta a continuación. Esa es la carta que yo elegí de una baraja peculiar y normal, como lo puede ver. Un festival de la comunidad para la comunidad, el cual también recibe la visita de ciudades vecinas. Es la primera vez que vengo a la feria. No esperaba que fuera tan divertido y que hubiera este tipo de atracciones tan grandes en Yuma. Y bueno, esta es una probadita de lo que usted puede aprovechar, le reitero, en este festival de otoño de nuestro condado de Yuma. Yo aquí me voy a quedar todavía un rato más, Oswaldo. Aquí a mi derecha hay un puesto de comida en el cual ustedes pueden venir a degustar. De este lado ya se está congregando todos los residentes de nuestro condado de Yuma. Para aprovechar, le reitero, este festival de otoño en el cual me encuentro transmitiendo totalmente en vivo en estos momentos. Así como lo puede ver, hay bastante ruido y demás. Así que bueno, no se lo pierda, yo aquí lo espero y vamos a continuar aquí una información de Laura Mesa para Telemundo 3. Muchas gracias, Laurita, por toda esa información. Y pues bueno, nosotros vamos a seguir viviendo la diversión que ofrece Yuma.